DJ Marcos Mesa Y de parte del público que les regales una sonrisa, dice Para que no te veas tan amargados No, lo que pasa es que es serio, eh, él es serio Exactamente, Santa María Colotepec Oye, ¿qué me conocen? Dicen, ese vampiro saca las frías Allá para mi gente de Pinotepa de Don Luis Para el señor Napo Ya empezó, ya empezó, ya es él, ya empezó La segunda sesión Tenemos público exigente, eh La fiesta va comenzando Vamos para arriba, todos para arriba Y en Guatemala, inicio guerra ¡Gosa! Esto no lo podemos pasar públicamente, eh Y Roxana Salinas Esa muchacha es para arriba ¡Arriba! Todos los hombres para arriba Pero que nadie quede sentado La fiesta va comenzando Pero que nadie quede sentado La fiesta va comenzando Y para mi compadre Y para mi compadre Alejandro en Coajinicuilapa Esa muchacha es para arriba Y para mi compadre Alejandro en Coajinicuilapa Y para mi compadre Alejandro en Coajinicuilapa Que la esté pasando bastante bien Que la esté pasando bastante bien en su cumpleaños Mil felicidades ¡Sigue la cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Para Lugo Morales Desde Santa María y Palapa Allá para Nancy Soy nacido en la sabana Me dicen el sabanero Crecí cerca en la montaña Hoy en dos ritmos de cueros Y allá para los chavos rucos Para que se acuerden las tardeadas Atrás del palacio Para Jesús Valencia Allá para mi compadre Tito Tito Monjarás Oye Golden Black Te manda saludos Mi compadre Tito Que cuando bajas por los vasos Dice Para los que preguntan Si se trata de esa cumbia Es la cumbia desencadenada Y allá para mi gente De Santa María, Zacatepec Para Laureano Mozo Ortiz Manda saludar al sonido Junior Y se va el saludo allá Para los DJ locales Hombre De parte de Oscar Esa mujer que yo amaba Que le entregué toda mi vida Contenta se marchó un día Y a mí llorando me dejó Allá para Raimundo Nicolás Ya sabes, hermanito Manda mensajito Manda mensajito Y agendamos, eh No se preocupe Y esto es para que la goce Es DJ Pitufo Para Marco Antonio de la Cruz Solicita al gigante de hierro Ahí será para la otra Y para Marcos Mesa De Jesús Valencia Rico, rico, rico Y para Lonero Ortiz Saludos Desde San Luis Pero que San Luis San Luis Zacatlán ¿Qué pasó? ¿Me hablabas? Oye Joan Aquí ya se le botan las reversas a Joan Me dijo papi Y desde San Juan Y Cayán Saludos para Marcos Mesa De parte de Yacel Hilario Eres mi dulce de coco Aunque soy un poquito despeinado Y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores Nunca me equivoco Y para mi gente De El Istmo De Tehuantepec Allá para La Ventosa Sonido Sketch Allá para Alejandro Laredo Tiene falta Sabino Otra vez Allá para Chagua Velasco Saludito, saludito Para Sonido Junior de Guaspaltepec Para el señor Alex Roberto Nicolás Aunque soy un poquito despeinado Y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores Nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Aunque soy un poquito despeinado Y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores Nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Sigue la música, sigue la música Estamos recordando varios temas en esa tarde aquí En Only for DJ Con Marcos Mesa Para pasar más alegre la cuarentena No sé que tienen tus ojos Saquen las chelas, saquen las chelas Que me hacen perder el sueño Y despierto en la madrugada No sé que tienen tus ojos Desde Pinotepa de Don Luis, allá para San Luis, Ricardo Gíralo, gíralo Por eso Mauricio Mendoza, bautiza DJ Masaje Jomé Tepet Guerrero Órale Para DJ Willy, saludazos Para el chaparrito El otro chaparrito Tus ojos negros me fascinan Tus ojos negros me fascinan Tus ojos negros me cautivan Y de parte de Golden Black Para el señor Alejandro Laredo Que le saluda Poli Como joden con Poli A ver, está esternudando Y no es coronavirus No sé que tienen tus ojos Que me tienen captivada Que me hacen perder el sueño Gracias por los saludos Gracias por los saludos Sigue la cumbia Sigue la cumbia, eh ¿Saben qué es lo mala onda? El programa se va a terminar ¡Qué bárbaro! Pero lo seguimos Para Edward García Allá para el DJ Chilindrino A lo que venimos Allá para el amigo Arturo Poliznova Allá para el amigo Vin También hombre Y por supuesto Allá para todos los colegas Del grupo De los DJ locales Allá para David Para bailar La mía Sola no está ¡Vamos solideros ese! Y todos felices y contentos En esta tarde ¡Vamos todos! ¡Eh! Y el creído, eh ¡Ok, ok, ok! Y ese es la gozadera En esta tarde Aquí en Only4DJ Y la lucha Todo mi cuerpo Ya está sudando ¡Oye Chula! Demasiado tarde, hombre Sigue moviendo tu cumbia Se acabó el molito De iguana con huevo Allá para el tulita En el campo México está pegando Y sigue, y sigue la cumbia Para la familia Bernal De parte de Josué Romedo ¡Y la cumbia! Que ahí les va Mi ritmo sabroso ¿Ya escucharon? Con guacheta, amur Y para casa Con gas y metal Es que chido es Dando saludos ya Para Golden Black Con los votos a trabajar Con ritmo caliente Que amienta hoy Si tú no quieres ¡Mira! ¡Va a pagar la multa! ¡Puro pan de vida De Guasolo! Tarde pero seguro Dice Ahora lo empezamos de nuevo Mira que rico suena la trompeta Con el sabor de la cumbia Mira que rico suena la trompeta Ya para el amigo de la barbacoa Hombre, nos ha quedado muy mal No llega esta barbacoa Mira que rico suena la trompeta Con el sabor de la cumbia Mira que rico suena la trompeta Si le quiero llamar, Josué Con este ritmo de cumbia Yo soy 109 Maneja este ritmo Estoy enfrente Para sonar rico Desde el escenario Proyecto al mundo La fuerza elegante Que el cumbia no está Allá para Lalito Cruz Tarde también, hombre Tarde también Órale Irving Merino Que ahí les va Mi ritmo sabroso va a cumbachar Con guayetambores para gozar Con gas y metales que ha sido estar Ya vámonos todos a trabajar Con ritmo caliente que ambienta Hoy Si tú no quieres Oye Yo mejor, mejor Y Chivan Torres González Saludos Allá para DJ Nicolás Saludazos allá, hombre Mira que rico suena la trompeta Con el sabor de la cumbia Manda saludito Deja tu mensajito, eh Con este ritmo de cumbia Mira que rico suena la trompeta Con el sabor de la cumbia Allá para Mario Alberto Santiago Con este ritmo de cumbia Saludos allá para los cules Hasta Tijuana Vanece este ritmo Estoy enfrente para sonar Mico Desde el escenario Proyecto al mundo La fuerza elegante Que cumbia no está Demasiado tarde Como quiera Lalito Cruz Que bárbaro A las 6 A las 6 A ver muchos multados Cuidado Que cumbia no está A las 6 Que cumbia no está Dando Que cumbia no está Mico